Las novelas de Horacio Castellanos Moya tienen un paisaje político de fondo y bastante intertextualidad. Su más reciente libro, Moronga, habla de José Celedón, un ex guerrillero, y Erasmo Aragón, un profesor universitario, quienes salieron de El Salvador hacia Estados Unidos, sin la intención de homologarse en la sociedad estadounidense. ¿Por qué no quieren ser gringos? Son dos tipos raros, no pueden en ese sentido representar a un inmigrante típico. Horacio alguna vez declaró que la mejor industria de El Salvador es expulsar a su gente. Y a propósito de la caravana… En el fondo lo que hay es una forma de dominación política y económica que es imperante en todo el planeta, que lleva a una mayor concentración del capital en los que ya tienen y en una mayor pauperización de los que no tienen, y en una absoluta carencia de faltas de trabajo, de faltas de puestos de trabajo, de salud, de educación. Y si a eso le sumas la inseguridad pública, pues la gente la única opción que tiene es irse. Y es la única que se le plantea. Estaba leyendo los periódicos de ayer y decía, esta caravana de hondureños que viene por Guatemala, no nos vamos, nos echan. Esa era su lema, no nos vamos, nos echan. Entonces, son países que han fracasado como Estado. ¿Por qué? Porque no pueden dar lo fundamental que le tiene que dar el Estado al ciudadano, que es la seguridad para su sobrevivencia, para la seguridad para su desarrollo, la seguridad para el mantenimiento de su familia. Entonces, estamos muy mal. ¿Cómo hablar de violencia desde la narrativa? ¿Por qué a veces se adjetiva y se dice que se hace apología? En las novelas uno no habla de la violencia. Uno habla de ciertos personajes que están inmersos en una trama de acciones y a veces las acciones pueden ser violentas, a veces no. Y los personajes a veces tienen actitudes violentas, a veces no. Entonces, no es tanto la violencia un tema, la violencia es un contexto. Además del contexto social, la politización de su escritura se desvela desde la vida privada de los personajes. ¿Quiénes son personas cotidianas y no necesariamente políticos o activistas? Mis novelas, muchas de ellas, si no la mayoría, tienen un paisaje político en el fondo. Son novelas con paisaje político de fondo. Aunque los personajes no sean ellos políticos, ni estén en una lucha política necesariamente, nada más se trata de que nuestros países, al no haber definido sus institucionalidades políticas con solidez, entonces viven en un estado permanente de inestabilidad política, de crisis. En algunos casos en Centroamérica, guerras civiles, ahora problemas de seguridad pública tremendos. Entonces lo más normal es que cuando uno cree ficción, cuando uno se pone a desarrollar personajes, estos personajes sean producto de alguna forma o reflejen de otro, de algún modo, estas inestabilidades políticas, estas situaciones.